arrancaron. Gabriela Hernández, reportera y colaboradora del periódico El Punto Crítico, y colaboradora también de este espacio, nos tiene los detalles. Gaby, muy buenas tardes. Hola, Gaby, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, y bien, fíjate, comentarte que desde el día de ayer empezaron a verse los espectaculares, con la imagen de Ricardo Aguilar Castillo, pues esta figura frillista pretende contender por la gubernatura estatal, y es que grandes carteles fueron colocados en diferentes regiones del Valle de México y Tonuca, donde él manifiesta claramente su intención de ser gobernador por el partido del PRI, y bueno, cabe hacer mención que él ya fue dirigente estatal, Eduardo, y bueno, ahora es el subsecretario de competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, y Pesca, y bueno, él contrató anuncios espectaculares con su fotografía, con un mensaje que dice de sucesión, yo te voy a competir en el Estado de México, y bueno, aunque Ricardo Aguilar, en el nombre de una revista no muy conocida en los títulos políticos sociales del Estado de México, tal parece que me está copiando también al al perrevista Juan Cepeda, pues ya ves que escándalo se dio de que por todo el Estado de México difundió su imagen, a esto pues el INE lo sancionó y le pidió que bajara sus espectaculares, pues ahora la estrategia ya es otra, contratar a una revista que no es muy conocida, pero que está en duda, si es muy, si tiene más economía que la misma revista de Proceso, porque ha llenado de espectaculares también el Estado de México con su imagen y la revista de Proceso. Sí, lo que habría que preguntarse es quién está pagando todos esos espectaculares, ¿no? Y además, si estos actos de campaña anticipada están permitidos en la ley. Exactamente, Eduardo, pues ya que están, este, pues afilando las uñas para contener por la gubernatura, tanto los perrevistas por Juan Cepeda, y también la morenista Delfina Gómez, pues ya empieza a llenar, no espectaculares, pero sí con pancartas y lonas, que pues ella es la indicada. Pues así las cosas en el Estado de México en cuanto a la carrera de la gubernatura, vamos a ver qué tal va a estar esto de los perrevistas, porque pues muchos quieren ser los abanderados del PRI, Eduardo, ya mencionamos a Ricardo Aguilar, también está el reo del mazo, está también Carlos Ibiarte, que también anda por ahí haciendo sus opinión de querer, pues competirse en la gubernatura, y también la secretaria de Educación en el Estado de México, Analia Herrera. Pues vamos a estar pendiente sobre estos, pues, detalles que se están haciendo, Eduardo. Pues hay que darle seguimiento porque en el mes de junio y julio, pues ya se presentan las elecciones. Gaby, ¿qué ha habido con las marchas, manifestaciones? Pareciera que han cedido un poco, ¿no? Así es, Eduardo, pues yo creo que en el Estado de México, pues en algunos municipios ya se calmaron las cosas, pero pues mira, haciendo un sondeo en el municipio, otra vez en el Zahualcóyotl, da la nota el perrevista Juan Hugo de la Rosa, pues no hay manifestaciones, pero ahora con los nuevos impuestos, prácticamente el 50% de impuesto previal y del agua. Entonces, supuestamente no va a haber nada de incrementos, pero pues ya ves que una cosa es lo que dicen y los textos están hablando y la ciudadanía está muy molesta. Yo creo que manifestaciones va a haber, pero en contra de estas altas que están haciendo los municipios en los en los en sus alcandías, Eduardo. Siguenle, siguen pisándole la cola al diablo, ¿no? A ver si no se las aparece, Gaby. Te agradezco mucho la información y tus comentarios. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Gaby, Gaby, desde el Estado de México, Gabriela Ramírez, bueno, haciendo una cobertura completa, ya ve, saca la información de todos lados. ¿Le parece que nos vayamos a breves estatales? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos después de breves estatales. Breves estatales. Esta mañana Puebla amaneció cubierta por una delgada capa de hielo, producto de lo que podría ser la primer helada del año a consecuencia del sistema frontal número 21, cuya masa polar se mantiene en territorio nacional.